Saludando a los apreciados estudiantes, volúmenes de sólidos geométricos, prisma y cilindros de revolución. Si el volumen de un prisma de base cuadrada mide 60 centímetros cúbicos, entonces, de este prisma, si su lado mide L, el otro lado mide L, y acá tenemos su altura. Recordemos, ¿a qué es igual el volumen de un prisma? Es el área de la base por su altura. Por dato nos están diciendo que el volumen mide 60 centímetros cúbicos. Es igual el área de la base. Como la base es un cuadrado, su área será L cuadrado. Por su altura. Nos dicen que su altura mide H. El lado, por dato del problema, son 5 centímetros. Entonces, 60 es igual a 5 al cuadrado por H. Entonces, la altura del cilindro es 60 sobre 25. Al simplificar términos, tenemos 12 quintos. Está dado en centímetros. Contestamos, entonces, la altura del cilindro del prisma es 12 quintos centímetros. Nos vamos ahora a la segunda condición. Si el lado aumenta en un 50%, entonces, vamos a tener un lado 2. Si aumenta en 50%, ahora su lado va a ser 150% por su lado. Su lado son 5 centímetros. Entonces, el lado 2 es el 50 por ciento, 50 por ciento de 5. 12 medios. Sigamos avanzando. Su altura disminuye en 50%. Entonces, la altura sub 2 es igual. Si disminuye en un 50%, si disminuye en un 50%, solamente vamos a tener el 50%. Esto viene a ser de su altura original. Y su altura original es 12 quintos. Entonces, la altura sub 2 es 6 quintos. Nos piden determinar si el volumen varía o no varía. El volumen sub 2 está dado por el área de la base. La base mide 15 medios. Es, entonces, 15 medios elevado al cuadrado por su altura. Su altura es 6 quintos. Realizando las respectivas operaciones, nos sale 135 medios, que es 67,5 centímetros cúbicos. Si al inicio tenía 60 centímetros cúbicos y ahora tiene 67 centímetros cúbicos, la pregunta es, ¿varía o no varía y en cuánto? La respuesta sería, el volumen se incrementa en 7,5 centímetros cúbicos. De lo que medía 60, pasó a medir 67,5. Se incrementó en esa cantidad. Gracias, apreciados estudiantes.